¡Ae! 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 ¡La Chambelona! ¡Ae! 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 ¡La Chambelona! ¡Ae! 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 ¡La Chambelona! Me quieren en Canarias, también me quieren en Barcelona. ¡Ae! 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 ¡La Chambelona! ¡Ae! 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 ¡Aa! ¡Feliz Navidad! ¡Aa! ¡Qué cosa, eh! ¡Feliz Navidad! Y ya estamos en Reyes casi, hija. ¿Eh? Bueno, muchos thank you, muchos thank you por traerme nuevamente a la gala, hija. Y más que yo soy el regalo de Reyes de ustedes. De verdad. Yo vine con los Reyes y me voy con los camellos. ¡Ay, hija! ¡Como está la cosa este año para Reyes! Pero yo contenta, contenta, porque yo nací en crisis. ¡Yo nací en crisis! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ven! ¿Qué es lo que pasa? Sí, los Reyes me van a traer una bata. Va a estar bajando usted para comprarme una bata. Sí, muchas gracias, muchos thank you. Muy amable, hija. ¡Qué abierta tú eres! De verdad. ¡Me encanta que te preocupes por mi vestuario! ¡Que mira, es de marca! ¡Mira! ¡Tiene la marca una plancha! Bueno, a lo que voy. ¡Ay, hija, eh! ¡A mi edad, eh! ¡Reyes, ni reyes! ¡Yo que vengo de Cuba, hijo! ¡Que en Cuba los Reyes más o eran! ¡Va a saltar, va a atracar y mal hechón! ¡Imagínate! Y ahora que la gente aquí en Reyes, todo el mundo. ¡En crisis! ¡No hay regalo para Reyes! ¡Qué crisis! ¡Qué crisis de qué niña, eh! ¡Qué crisis de qué! ¡Crisis tenía yo en Cuba, eh! ¡Que no tenía ni hambre! ¡Lo único que tenía era apetito, hija, eh! ¡Ahora este año creo que los Reyes Magos vienen solos y le van a... ¿Qué? ¡No le van a poner camellos! ¡Le van a poner tres burros con pasamontañas y mochilas! ¡Imagínate! ¡No cada vez que llega la fecha esta de Reyes! ¡Remembered to you! ¡Ay, hija! ¡Tú tienes tres segundos atrás de cada chiste, eh! ¡Ay! ¡Pero me alegra verte reír, hija! ¡Es un buen regalo divino la risa! ¡De verdad! ¡Hay que reír ahora! ¡Siempre lo digo que todavía la risa no la vende el corte inglés ni la controla Hacienda! ¡De verdad! ¡Ríes todo lo que te dé la gana! ¡Ay! ¡Yo dejé una sobrina en Cuba que como regalo de Reyes antes de venir para acá! ¡La llevé al zoológico allá en La Habana, hija! ¡Que tú te imaginas el zoológico de La Habana! ¡Tenía un cartel en el año 80 que decía, prohibido terminantemente echarle comida a los animales! ¡Después en el año 90 tenía otro cartel que decía, prohibido terminantemente coger la comida de los animales! ¡No, no, no, no! ¡Y en el año 2000 tenía otro cartel que decía, prohibido comerse los animales! ¡Ay! ¡Imagínate! ¡Y allí lo llevé yo! ¡Es como regalo de Reyes! ¡Todavía me remember to you porque yo tengo muy buena memoria! ¡Ay! ¡Aquel día! ¡Cuándo pasamos, hija, por la jaula del elefante! ¡Un hambre en aquel zoológico! ¡El único zoológico de América que todos los animales son vegetarianos! ¡Tú te imaginas, mira! ¡El león a las 2 de la tarde con un plátano en la hoja! ¡Ah! 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 ¡Lo dejaban hablar y era preso político al momento! ¡De verdad! ¡El elefante! ¡El elefante era chato! ¡Se había comido la trompa él mismo! ¡Ay! ¡Más! ¡Cuándo era un jacuzzi al lado zoológico! ¡¿Tú crees que es mentira?! ¡Y los monos! ¡Había dos monos! ¡Uno del rabo largo y pelú! ¡Y otro mono del culo pelado! ¡Sí! ¡Cuándo! ¡Sí! ¡Cuándo los monos vieron a mi sobrina! ¡El mono del rabo largo! ¡Y eso! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Se le partió el rabo al mono! Imagínate. Y entonces yo le había comprado a mi sobrina unos maníes. Y mi sobrina le lanzó un maní al mono, el mono cogió el maní, lo miró, se lo metió detrás y se lo empezó a comer ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Mi sobrina le volvió a tirar un maní al mono, el mono cogió el maní y se lo metió detrás y se lo empezó a comer. Uy, aquello me dio un sentimiento, llamé yo a quien cuida a los animales. Le dije, ven acá mi vida, tú no ves que ese mono es un antipedagógico. Mi sobrina en un gesto de amabilidad le ha tirado un maní al mono, el mono coge el maní y se lo mete detrás y después se lo come. Dice el señora, por favor, hace 15 días aquí en el zoológico no había maní, había mango. Y un niño le tiró un mango al mono, el mono cogió el mango, se lo comió, la semilla se le trabó en el recto, estuvo dos semanas sin cagar el mono. Después de eso, todo lo que él va a comer, primero lo mide y después se lo traga. ¡Ay, la vida! Lo que una vivía, ¿eh? Pero como estamos en Reyes, el recuerdo es el mejor regalo y el mejor regalo que ustedes me den, ese aplauso que siempre me regalan. ¡Nos vamos a comer! ¡Nos vemos después! ¡Nos vamos a gozar! ¡Nos vamos a bailar! ¡Nos vamos a bailar! ¡Van a pronto, pibos! ¡Nos vamos a bailar! ¡Nos vamos a bailar! ¡Nos vamos a bailar!